Bueno, Flow, hoy vamos a hacer un super mega ultra mapa, super guay, con el centorno, no, tú con el ladder Hombre, es que el ladder es el mejor, fíjate, aquí hay uno que también sabe de lo que hablo y ha cogido el ladder ¿Sabes que donde hay rampas, el que mejor saltas el ladder, tío? ¿Qué dices, flipao? ¿Cómo que qué dices? El centorno es tan bajito que roza, tío Centorno forever, ¿a que sí, centorno? No, el centorno es un cagao, tío Centorno es lo mejor del mundo Oye, no se me cargan, no se me cargan, no ¡Ese, tío, como vuela, joder! ¡Hala, pero qué piñazo! ¡Hala, ala! Sí, sí, pues eso me ha pasado, pero no sé qué ha pasado, qué ha aparecido aquí, ¿sabes? Dando vueltas Boca arriba Yo voy segundo ¡Eh! Una rampa aquí, una rampa ¡Uy, la cojo bien! ¡Y la he cogido! Vale, muy bien ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, Flow! ¿Qué? Que la cojo entera, que la cojo entera No lo puedo creer, Flow, o sea, la rampa me ha aparecido de la nada No puede ser Yo me he comido un punto, ve el último, basura, desastre ¡Patético! ¡Ha caído! Me ha aparecido la rampa de repente y he pegado un derrap increíble La he cogido perfecta Y al final, en el último momento, la he cagado, tío Yo no veo rampa, yo no veo rampa, yo no veo rampa En todo No veo rampa, no veo rampa, no veo rampa ¿Dónde está? Ese momento lo tengo que poner en cámara lenta o algo, tío ¿Pero dónde está la rampa? ¿Por qué la gente se caquilla de aquí? ¡Eh, calla! Vale, se lo bucea ¿Pero dónde está la rampa, Dani? Tío, aquí, ¿eh? No os veis por aquí subiendo ¡Ahora se me ha cargado, tío! ¿Y por qué mi coche empieza a botar como una pelota? ¿Ahora se está cargado? Pero si he pasado por aquí He pasado por aquí y me he subido Ya, igual que a mí El caso es que yo iba por al lado Y de repente se me ha cargado al lado He pegado un desrápido Y la he cogido perfecta Pero yo he pasado justo por aquí ¿Por dónde? Ah, no sé, tío Entonces que tu play está malita de la cabeza ¿Está malita? A ver, y me caigo, tío Venga, blow, te he visto ahí He llegado primero y todo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Oh! Vale, salto perfecto ¡Salto perfecto! ¡Vamos! No, tío Y no llego por nada, tío Tú cáete, tú cáete Lo peor es que voy primero O sea, es que nadie ha llegado Vamos, aparta de mi camino Y me tira No, 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 no No he tirado yo, he tirado yo Y se me queda buqueado En realidad ya sé lo que hay que hacer, Flow No hace falta ¿Qué hay que hacer? Me cuelo por un agujero, venga Este tío me la va a liar en la rampa Así que prefiero que se vaya por ahí Ahí estamos No hace falta coger la rampa tan rápido Ya, ya lo sé Pero es que si la coges despacio Te cuelas por el medio Como acaba de pasar ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo bota esto, tío? Me cago en todo, tío Venga Empezar a caer Venga, ya Uno, dos Tres, cuatro Hay uno que ha pasado, hay uno que ha pasado ¿En serio? Sí No puede ser ¿Pero la rampa? Sí, entera He visto que no se ha caído Ah, pero no va a llegar al siguiente punto Es que la única técnica es Parece que vayabas a caballo en vez de al coche, tío Tío, que empieza a botar Esto, cosa mala, eh Vamos, que lo consigo Y he llegado Vale, vale, vale No hay punto No hay punto, no hay punto ¿Quién explota? ¿Quién explota el coche, tío? ¿Pero cómo explota, tío? Yo gasto arriba del todo Y cuando voy a aterrizar Súper despacito y haces boom Ala, a tomar por culo Eso te pasa por ser un águila, Flo Y fueras un mapache No te pasaría en esas cosas Sí, sí Los mapaches son los mejores O sea que sí Pero tú has reaparecido lo mío, eh, mapache Tío, ¿qué hace este hombre? Y se quita de mi camino, ¿sabes? Roleada Venga, te dejo pasar Ay, 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 ay ¿Pero qué me pasa, tío? Hasta luego Me cago en todo, chaval Vale, vale Ya, ya Concentración Vamos Esta es la buena Pero qué dice Dios, pero qué salto más épico Pero qué salto más épico He cogido el punto, tío Madre mía Pero qué salto más épico, tío O sea, he pasado de las rampas Donde había que subir y de todo He llegado justo, poma, al punto Madre mía, tío Pues ahora yo también voy para allá A no ser Vale, vale Voy, 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 voy O sea, he hecho el salto más épico de mi vida Poma, voy tercero Me cago en todo, tío Me estoy cabreando, Flo Vamos Me estoy cabreando Venga, va, va, va Venga, va, va Motivación No hay que cabrear así Pero qué salto, tío Ese salto lo voy a enmarcar Lo voy a poner en cámara lenta Con música de I believe I can fly Motivación Mapache, eres el mejor, ¿vale? Vamos, vamos Y nada, me la pego, tío Venga Lo voy a hacer lentito, tío Lentito No, no, no Si lo haces lentito, no llegas al punto Tienes que ir a tope No, no, lo voy a hacer lentito Mira, aquí Se buguea No, tío, se buguea Y no llego, tío Es que esto es patético ¿Por qué pone que voy primero, tío? Esto es patético Esto es patético Esto es patético Pateticidad máxima No, venga A tope, a tope Que le den a todo, me la juego Vale, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Que le den a la rampa Que le den a todo Que le den a la física de GTA V Esto me lo paso yo Como que me llamo Danny Red Vamos, pero vamos Venga, vamos Esto va por el canal principal Y por el canal secundario Y por todos los canales del mundo Vamos, vamos, vamos Estoy aquí Vamos, que llego, joder Madre mía, tío Vamos Chegui Encima sin explotar Vamos Ojo, ojo Que veo la meta He llegado, flow Voy primero, voy primero Vale Lo has conseguido Sí, 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 sí Voy quinto Vale Vale Por aquí Vale, vale Esto es imposible Pero cien por cien El que, el que Y no llego, tío No llego Quítate, quítate Quítate, quítate Espérate, que hay gente Que me está molestando Yo vi cuarto El que es imposible Nada, no hay nada Imposible, Danny En esta vida Nada, nada, nada Nada, tío Y no llego Que imposible es esto Y este hombre, tío Te puedes quitar, por favor ¿Qué? Este hombre, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Digo yo que en moto Ya habría pasado ¿En serio? Sí Sin parar, sin parar Sin parar Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto, joder Hombre, flow ¿Qué pasa? ¿Qué de tiempo? Qué cerdo Soy un cerdupilo Vale Partad de mi camino Soy un cerdupilo Vamos Soy un cerdupilo Pero por lo menos llego Venga, flow Hasta luego No, me lo puedo creer Que has llegado tú Has llegado Vaya revoltada Lo primero, tío No voy a quedar Primero por pena, tío Por pena, tío Porque me cago en todo Vale, llego, llego Dime que llegas, Dani Dime que llegas Llegó Llegué Vamos, chaval ¿En serio? No lo puedo creer, tío Pero qué suerte tienes Mamón Tío, tío Tío, tío